¡Ven a la fiesta! ¡Es el momento de rezar y levantar! ¡Hoy celebramos! ¡En nuestras vidas los viviendos siempre están! ¡Ven a la fiesta! ¡Es el momento de rezar y levantar! ¡Hoy celebramos! ¡En nuestras vidas los viviendos siempre están! ¡Ven a la fiesta a participar! ¡Es el momento de rezar y levantar! ¡Es el momento de rezar y levantar! ¡Ven a la fiesta! ¡Es el momento de rezar y levantar! ¡Ven a la fiesta! ¡Es el momento de rezar y levantar! ¡Oh celebramos! ¡En nuestras vidas los viviendos siempre están! ¡En nuestras vidas los viviendos siempre están! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! los que están aquí presentes en el templo en la ciudad de las sedes pero también los que consiguen a través de el verde rey canal 8 consiguen a través de la página de la patología, también de Guasar les decimos al Señor en esta mañana en este día y damos gracias al Señor en el domingo día en que celebramos el bautismo del Señor con el bautismo del Señor pues damos paso a otro tiempo, un tiempo ordinario cerrando el tiempo de Navidad en el día de hoy vamos a orar nos unimos a las intenciones del Papa, las intenciones de nuestro bautismo quisiera orar con las intenciones de cada uno de ustedes ofrecer en Eucaristía la acción de gracias, la curación de Jesús por el cumpleaños de Béctrica Mésica la bonita Tapa y la abuela la sede que felicidades al divino niño por la paz en el hogar al Espíritu Santo por la salud de la familia de Lina Francisco oramos por la salud de Cádiz, el imperio más chicha que su familia quiere orar por ella pide a amor y el versículo de él escale a la gracia y el versículo de él se ponía toda la familia juramos por el de no descanso del envío de la cruz Sánchez en su noveno día a próximo de él en su quinto día en su sexto día en su sexto día tú que bautizado por Juan pasaste por un pecador Señor de piedad Señor de piedad tú que ungido por el Espíritu Santo llevaste sobre ti el pecado de todos Cristo de piedad Cristo de piedad tú el infamado del Padre que quite el pecado del mundo Señor de piedad Señor de piedad Dios el infamado dice de con tenga piedad a nosotros perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida que hay purificemos el nombre del Señor gloria a los que en el cielo y en la tierra a los hombres que hablan Señor gloria a los que en el cielo y en la tierra más a los hombres que hablan Señor te alabamos te merecimos te adoramos y lo que en el cielo y en el cielo y en el cielo en la tierra en el cielo y en el cielo gloria a Dios el cielo y en la tierra más a los hombres que han escritó Tú eres el Cordero que quitas el pecado a quien me muestra suplica y en piedad Tú estás al lado derecha del Padre Gloria a Dios que deseo y en la guerra al paz a los hombres que amas Señor Tú sólo eres santo sólo tú Señor sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo la gloria del Padre Gloria a Dios que deseo y en la guerra al paz a los hombres que amas Señor Gloria a Dios que deseo y en la guerra al paz a los hombres que amas Señor Oremos Dios Todopoderoso y Eterno que en el Bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar su ley de mente que Él era el Espíritu Amar enviándole tu Espíritu Santo concede a tu Cico de Adonación renacido del alma del Espíritu Santo perseverar siempre en tu benevolencia por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive en el continuo en la vida del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos nos sentamos y abriendo el coche con la Palabra de Dios lectura lectura del libro de Isaías capítulo 42 versículo 1, 4 y 6 aquí dice el Señor mirá mi cielo a quien me sorprendo mi herido a quien me llego sobre él después de vivir a quien traiga de derecho las naciones no gritará no pampará no goceará las calles la caña cascada no la pelará el pablo vacilante no lo apagará no verá fielmente el derecho no vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes esperan la vista yo yo el Señor le he llamado tu justicia le he cogido de la mano le he formado y le he hecho alianza de un pueblo luz de las naciones para que la obra para que abras los ojos a los cielos y saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan las minieras y de la mazmorra para que que las minieras y la mazmorra para que las minieras Mostrarte el Señor en el aso sagrado El Señor es el Señor de las aguas La voz del Señor sobre las aguas El Señor sobre las aguas no venciales La voz del Señor es potente La voz del Señor es magnífica El Señor es el Señor de las aguas El Dios de la gloria ha capturado En su templo bonito, naño, gloria El Señor se sienta por encima del aguacero El Señor se sienta como Rey eterno El Señor bendita su fuego a la paz Segunda lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Capitulo 10, versículo 34 al 38 En aquellos días, Pedro tomó una palabra a Jesús Está claro que Dios no hace discusiones Acepta al que lo deme y practica la justicia Sea de la nación que sea Envió su palabra a los israelitas Anunciando la paz que traería a Jesucristo y el Señor de todos Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos Cuando Juan predicaba el bautismo Aunque la cosa empezó en Galilea Me refiero a Jesús de Nazaret Ungido por Dios Con la fuerza del Espíritu Santo Que pasó haciendo el bien Y curando a los oprimidos por el día Porque Dios estaba con él Palabra de Dios Aleluya 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 El Señor que esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del santo de los hechos según San Juan Y con su espíritu En aquel tiempo Proclamaba Detrás de mí Viene el que puede más que yo Y yo no merezco Agacharme para desatarle las santañas Yo les he bautizado con agua Pero él los bautizará Con el Espíritu Santo Por entonces Llegó Jesús desde Nazaret de Galilea A que Juan lo bautizara En el condado Apenas salió del agua Dios las canse en el cielo Y el Espíritu agarra a él como una paloma Se le dio una voz del cielo Tú eres mi Hijo amado Mi precepto Palabra del Señor Por la gratis Señor Jesús Yo les quiero dar el saludo A cada uno de ustedes Lo que teníamos día Que nos veíamos ¿Verdad? Desde el año pasado A los que no No le habíamos visto A los que nos siguen A través de Inverte B A través de las redes Qué bueno que podemos celebrar Con el medio de las dificultades Poder celebrar la fe Y es importante para cada uno de nosotros Que nos encontramos en el templo Yo creo que hoy más que nunca Tenemos que cantar Tanto que Lo cantábamos tanto En las comunidades Qué alegría Cuando me dijeron Vamos a la casa Del Señor Así que bueno que Que estamos aquí Nos alegramos Con cada uno de ustedes Nos alegramos Con donde en realidad Su suegra También en verdad Que tenía varios días Adocente Así que bueno que Hoy se ha sentido en ánimo Y ha querido venir A la Eucaristía Así que damos gracias Y seguimos orando Por su salud La importancia de la necesidad Del templo El querer estar en el templo En la casa de Dios Buscando hoy más que nunca El refugio En aquel que se ha manifestado A la humanidad Con el bautismo Se abre la vida pública de Jesús Hemos visto Todos estos días El Señor va haciendo signos Y prodigios La multiplicación De los panes El aparecerse En la tempestad En la barca Con los discípulos Tantos signos Y con el bautismo En este domingo Puede que el Espíritu Confirma a Jesús Como enviado Este es Hijo amado El enviado El bautismo Es importante En la vida De todo creyente Y por eso Cada bautizado Pues recibe La gracia del bautismo Para dar fruto Por eso Con el bautismo Se abre la vida pública De Jesús Con el bautismo También A cada uno de los cristianos Se nos da la capacidad Para dar fruto Para nosotros Pues tener La gallantía De llevar La palabra Viviendo El compromiso Como cristiano El compromiso De cristiano El bautismo Nos capacita El bautismo Nos forma Para que cada uno De nosotros Pues sintamos La necesidad De ir Por todas partes Cumpliendo la misión Que se nos ha Encomendado De ser Sacerdote Profeta Y rey Es importante La vida De cada uno De nosotros Como creyente Y como iglesia Viviendo El compromiso Del bautizado Y así Voy a ir abriendo Como fan El camino A Cristo Pero que Juan Está bautizado En el total Y Jesús Pues Va también Como parte De la comunidad Piense bien El bautismo Que Juan Estaba hablando Era un bautismo De conversión Jesús No necesitaba Ese bautismo Por donde se convierte Precisamente La conversión En cambio 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 De actitud Y ahí viene La palabra Con verde Que significa Cambiar De vida Jesús No necesitaba Conversión Por eso No necesitaba Ese bautismo Pero por qué Se bautiza Porque quiere Formar parte De una Comunidad La comunidad Se bautiza Pues también Jesús Se bautiza Porque quiere Sentarse En la Comunidad Con esto Que debemos Ver Que el bautismo No solamente Porque se ve bonito Porque es un acto Social Yo me bautizo ¿Para qué? Para Sentarme En una Comunidad Ya no soy Parte De esa Comunidad Y recibo La casa Usted Como bautizado Tiene que Vivir Su bautismo El bautismo Se bautiza Por eso La iglesia Se da Lo que se llama Cusillos O formación Precisamente Para que la gente Este clara De lo que Está recibiendo Y la gente Bueno, ¿por qué Se bautiza? Bueno, porque Se ve bonito Ah, porque En el consulado Le piden De la acta Ah, porque Yo quiero tener Con un padre No, no Se bautiza Para eso Se bautiza Para ser Hijo de Dios Es insertarse En una Comunidad Usted Participa De una Comunidad Y en esta Comunidad Entonces usted Hace vida Cristiana Por eso ¿Qué decía Juan? Yo le bautizo Con agua Pero detrás De mí Viene otro Que yo no soy Hicto De Agacharle Para desertarle La correa De su sandalia Yo no soy Y Por eso Es importante En la vida De cada uno De nosotros Entender Esta realidad El por qué Nos bautizamos El por qué Queremos Formar parte De una Comunidad De creyentes Para dar fruto Si todo El que se Bautiza Viera Con responsabilidad Vida De la comunidad El mundo Cristiano Fuera otro Porque no todos Los bautizados Tienen su compromiso Cristiano En la comunidad Y cada uno Es importante Por eso Cada uno Tiene que preguntarse ¿Yo estoy viviendo Mi bautismo? ¿Y qué Estoy haciendo Para vivir Mi bautismo? No solamente Estoy bautizando Pero está dando fruto ¿Era fruto? El bautismo Tiene que dar fruto Claro Con la gracia Del Señor Que tenemos Que ir buscando Todos Los días Juan Ha presentado A Cristo Como centro La gente Decía Y entendíamos Eso Le preguntaba Juan Eres tú el Mesías Eres tú Elías Eres tú un profeta Y decía Juan No solo Le bautizó Con agua ¿Eh? Yo no soy importante Yo predigo a otro Y le voy abriendo El camino Por eso Todo bautizado Debe entender Que se le da Esta misión De ser sacerdote Profeta Y rey El profeta Es el que anuncia Y denuncia El rey Le da El que participa De la realeza De Cristo Y el sacerdote El que sirve A Cristo Por el bautismo Cada uno De nosotros Nos incorporamos A Cristo Y formamos Parte De su cuerpo Que es La iglesia Por eso Que bueno Que cada uno De nosotros Queremos Nuestro compromiso Como bautizado Caminando Según la voluntad Del Señor Con alta Y con baja Pero caminamos En la presencia Del Señor Por eso Domingo Ya a partir Del lunes Voy a hacer De meditar Todo Todo lo que se puso Porque yo decía Todo lo que se puso En Navidad Aunque ya mucha gente La quitó Porque mucha gente Tiene que Navidad Tiene el 26 ¿Eh? Ah, ya pasó ya La Navidad La noche Yo en antitato No La Navidad Termina con El bautismo Del Señor Por eso Ya a partir Del lunes Se pide el nacimiento Se pide el rompichito Y podríamos decir Anda Se acabó La buena vida Porque ya Ahora viene A decir A despertar Del sueño Y usted Si recuerda La segunda semana De enero Usted se pone La mano En la cabeza Y dice Ay María Santísima A enfrentar Once meses Más que falta ¿Eh? Pasando Trabajo Porque usted Me va a ver Con el nivel de la alegría Donde todo el mundo va Donde todo el mundo Te felicita Donde llegan Los regalos Donde llega La fundita Y usted dice Bueno Estos meses Primero Son Terrible ¿Eh? Porque usted Ha dado Con el curso En diciembre Y hasta apretado Pasamos a comer Para tomar Ropa Para salir Y cuando usted Vienta De su Ero Y sea María Santísima Si ya Llego Enero Lujo Oferero ¿Eh? Por eso ¿Qué necesitamos? Llenarnos De entusiasmo Llenarnos De fe Y decimos Y decimos Emprendemos Este tiempo Viviendo Con alegría Nuestro compromiso Cristiano Siendo realistas Siendo hombres Y mujeres Que caminamos Porque caminamos Fija Y puesta En el Señor Que el Señor Conceda la gracia Para poder caminar En su presencia Amén Nos ponemos De pie Y en el domingo Vamos a Profesar Nuestra fe Creo En un solo Dios Padre Todo poderoso Creador En el cielo Y en la tierra De todo lo visible Y en el visible Creo en el solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Ante de todos los siglos Dios De Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engenrado No creado De la misma Atravesa del Padre Por quien todo fue Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por lo que El Espíritu Santo Se encarnó En María la Virgen Y se hizo Por nuestra causa Fue crucificado En el tiempo Del otro milagro Padeció Y fue suportado Y resucitó El tercer día Según las escrituras Subió al cielo Y está Sintando Derecha del Padre Y le doy Ya con gloria Para buscar A los muertos Su reino No tendrá fin De donde El Espíritu Santo Señor Vidador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe La misma Adoración Y gloria Y que habló Con los profetas Creo en la iglesia Es cuna Santa Católica Apóstolica Confieso Para un solo Mautismo Para el perdón De los pecados Espere la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo Futuro Amén Queridos hermanos Y hermanas Vivamos nuestro compromiso Como bautizado Que el bautizo Nos reconoció El Padre Como hijo suyo Como sus hijos Amado Para que todos Los bautizados En Cristo Amados Y elegidos De Dios Unido Por el Espíritu Santo Pasemos con Cristo Haciendo el bien Y curando a los suprimidos Por el mal Roguemos al Señor Que el abrazamos a Dios Para que los padres cristianos Al presentar a sus hijos Para el bautizo Sean conscientes De su responsabilidad De transmitirles La vivencia De su fe Roguemos al Señor Para que cuantos Se sienten Comprimidos Y habitan a los suprimidos Y habitan en tinieblas Abra las puertas A Cristo Los de las naciones Roguemos al Señor Que el abrazamos a Dios Para que en nuestros trabajos Que haceres Obligaciones Y habitan en tinieblas Y habitan en tinieblas Que no vino a ser servido Sino a servir Roguemos al Señor Que el abrazamos a Dios Dios Padre nuestro Que la persona De tu hijo amado Nos ha regalado A tu servidor Enviado tu hijo Al mundo Para lograrnos E iluminarnos Escucha La súplica De tus hijos Porque es Cristo A nuestro Señor Amén Sentamos Y cantamos Y presentamos Señor A nuestros dones Señor Yo pensé De vos en la Junto de nuestra tierra Y de su voluntad También Yo pensé Señor El amor De canción Y nuestro corazón Un vino Junto De rango De manos De que Las Libres Y santas Señor Yo pensé O sin El mar Que tu mismo Nos da Señor Recemos El mar Tu debes De la tierra Y de tu voluntad También Yo Recemos Señor Nuestra pobre Canción Y de su corazón Que el niño Que el niño Mundo De trabajo Llevar a las pequeñas Mibres y santas Señor Recemos El mar Que tu mismo Nos da Señor Recemos El mar Que tu mismo Que tu mismo Nos da Orar queridos hermanos Y hermanas Para que el sacrificio Que es mío Y de ustedes Sea grande Señor Que el Señor Todo Poderoso Recibe Señor Los dones Que te presentamos En este día En que manifestaste A tu hijo Predilecto Y a que esta ofrenda De tu pueblo Se conviertan En aquel sacrificio En que Cristo Cubificó El pecado Del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Verdad Jesús Muy necesario En nuestro deber Y salvación Date gracias Siempre En todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo Poderoso Y eterno Porque en el bautismo De Cristo En el Jordán Ha realizado Simbos prodigiosos Para manifestar El misterio Del nuevo bautismo Hiciste descender Tu nombre Del cielo Para que el mundo Creyera Que tu palabra Viva en nosotros Y por medio Del Espíritu Manifestando En forma De paloma Un gil De a tu cielo Jesús Para que los hombres Reconociesen En el abricías En el día Renunciar La salvación A los pobres Por eso Como los ángeles Que cantan En el cielo Así nosotros En la tierra Reclamamos Diciendo Sin cesar Santo, oh, santo Santo es el Señor Dios poderoso De la universo Los cielos y la tierra S президientез sueño Rosana 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 Venino el que viene en lo cual es el Señor Santa, Santa gozada el ser Santa, gozada gozada el ser Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su oración voluntariamente se paga a tu pan dado de gracia a tu patrón y lo dio a sus discípulos diciendo tomá y corré todos de él porque entre mi cuerpo que se ha entregado a todos vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándole gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomá y bebe todos de él porque este es el cáliz y el santo santo es de la alianza nueva y eterna que se ha entregado a nosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto y conmemorar Señor mí queridos hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servir de tu presencia le pedimos humilde que el Espíritu Santo congreso a unidad a cuando participamos del cuerpo y sangre del Cristo acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra por el Papa Francisco por nuestro mismo Julio César y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su bendición por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Madre Pesía del niño de la Cruz Sánchez de su noveno día a Proción Luis de su sexto día Mercedes con la antigua en su quinto año y de todos los que han muerto en tu misericordia a ti de contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros así como María la Virgen Madre de Dios Santo José los apóstoles y cuando vivieran en tu amistad a la vez de los tiempos en el escapo con tu Hijo Jesucristo comparte la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos Amén hermanos y hermanas fieles del Señor siguiendo las enseñanzas de Cristo con confianza decimos Padre de estos días, para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras será la gloriosa venida del reino salvador Jesucristo Señor Jesucristo que le quita a tus apóstoles la paz nos dejo y paz nos doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad mujer y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor y que siempre con ustedes en Cristo nos damos el saludo fraterno de la paz que le quita a tus pecados del mundo en piedad que le quita a tus pecados del mundo en piedad en puerta que le quita a tus pecados y que le quita a tus pecados queridos hermanos y hermanas sea que a Jesús el que nos da su paz que es el poder de Dios que quita el pecado del mundo dichoso nosotros invitamos a participar en el manquete que le quita a tus pecados y que le quita a tus pecados que le quita a tus pecados mirarle en medio de nosotros de manera que sean los ancianos los enfermos a recibir a Jesús le diga al Señor que rame su gracia sobre ustedes Señor nos invita a ir a Él confiar en Él cuantos enfermos cuantos ancianos quisieran estar en la iglesia quisieran estar viviendo la fe en comunidad la iglesia domística que están viviendo ahora en sus hogares por eso reciban a Jesús y al recibir a Jesús reciban ese abrazo que viene de parte de Él y al hacer esta comunión espiritual alaben bendigan y glorifiquen al Señor que en este tiempo difícil nos ha dicho no tengan miedo yo estoy con ustedes todo el tiempo hasta el fin del mundo recibe a Jesús pan de vida y dale gracias a Él porque Él nos ha adentrado por este pan que salta hasta la vida eterna recibe a Jesús y agradece a Él porque en este momento su gracia y su misericordia está sobre ti recibe a Jesús y su misericordia y su misericordia y su misericordia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nosotros, enfermos, el enfermo que ofrezca su levanto, pero que no se deprima, que se alegre aún en medio de las pruebas, porque este es un tiempo para alegrarnos. Y cada día que pasa, yo le digo, el hecho de poder decir, estoy vivo aunque sea pasando trabajo, es un motivo para decir, Señor, gracias, seguiré pasando trabajo, quiero seguir vivo, quiero seguir viviendo. Si lloramos por estos enfermos, por tantos enfermos que nos han pedido que le comentemos, le comentamos y le animamos para que ofrezca su dolencia, su sacaje a ejemplo de Cristo, que ofreció el llevar la cruz para reivindirlo. Y el de sacrificio lo ofreció como ofrenda al Padre, ofreció su propia vida. Así que también nosotros ofrecemos nuestras calles, nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Y decirles, pues, seguimos celebrando, ¿verdad? Seguimos celebrando todos nuestros días. Yo le he dicho a la iglesia, seguiremos celebrando, porque a la fe no se le da vacaciones. Y yo le decía, que sea con inocencia de fieles, yo tengo que celebrar la misa todos los días. Pero si los fieles que sean todos me acompañan, yo más contento. Imagínense, yo me hablo mucho y al sentirme solo, me voy a decirme como el cuento de la iglesia en un grupo de oración. Todo el mundo está orando y cada uno dirige su mirada al Señor en adoración, tocaba la oración ese día. Y entonces el aica me dice, yo no sé, orar y vea tu hermano, me toca su turno. Le dijo, Señor, yo te pido, tú me miras, un, un y entonces. Es el oración, tú me miras, yo te pido, un, un y entonces. Yo se le va al sol, yo pido al Señor, el Señor me mira a mí y entonces. Pero si ustedes están con alegría, celebramos la fe y yo más animado, pues celebro la herencia. Por eso, si ustedes vienen, yo estaré celebrando. El horario sigue normal. El horario sigue normal. Seguimos celebrando todos los días en el templo. Habrá visa el domingo también a las 7 de la mañana. Habrá visa a las 7 de la mañana para guardar el distanciamiento. Somos respetuosos de las normas, somos respetuosos de las leyes, pero tenemos que celebrar la fe. Por eso le animo, sobre todo a las comunidades que sirven en Santísimo, oren en familia, lean la palabra, recen en el rosario. Hoy más que nunca tenemos que aferrar con la fe. Y no se llenen de pánico. Recuerden lo que nos decía la lectura del sábado, Jesús diciendo ya los discípulos, no tengan miedo. Esa palabra tiene una gran actualización desde este tiempo. No tenemos miedo, tenemos fe. No tenemos miedo ni al dolor, ni al sufrimiento, ni a la enfermedad, ni a la prueba. No tenemos miedo. Porque el Señor nos ha premiado, nos ha animado y nos ha dicho, no tengan miedo. Creemos en Él, nos aventuramos por Él y caminamos con Él. Por eso le animo a cada uno de ustedes. Viva la alegría. Viva la alegría. No se pongan tan serio, porque a veces eso nos hace como demasiado mal. El ministro del tiempo un poco relaje. La mamá de la propia lluvia dice, pero el padre hace tanto cuento. Y hay que hacer cuento, ¿verdad? Hay que alegrarse en medio de la tribulación. Cantar a la vida, cantar a la esperanza. En este día también quisiera abrirle a la familia de mi hijo de la Cruz Sánchez. Celebrar nueve días. Así que nos unimos de haber partido de la casa del padre, a sus hijos, a su familia. Nos unimos en este día, igual que la familia de la Sánchez Ortiz, la familia de la Sánchez. Nos unimos a cada uno de ustedes. Agradezco al diálogo, agradezco al coro. Así que esa trilogía, qué bueno, ¿verdad? Que están aquí, se están cantando para el Señor. A los lectores, gracias. A los distintos sectores, gracias. A ustedes, gracias por celebrar la fe. Y a los que nos siguen a través de este medio. Así que muchas gracias, medio, a los que prestan a su canal para que llegue la palabra a tanta gente. Así que, José, gracias por ser tan inteligente. Y temprano, aquí vienen con su cámara para llevar la palabra. Así que, gracias a ustedes, a los que nos siguen en sus casas, gracias por encender el televisor, por entrar a la página de la parroquia, para que así puedan poder celebrar la fe. Hay mucha gente que ha hecho una pantalla gigante de su casa para ver la Eucaristía. Y me consta, porque por eso me han mandado fotos, ¿a qué tabla de misa? Han hecho una capilla en su casa sumamente importante. Gracias porque han hecho una réplica más. Han duplicado y replicado la parroquia a la Mercedes en sus hogares. Gracias por dejar que Cristo entre a cada una de sus familias. Gracias por hacer presente a Cristo y a su madre en sus vidas. Le doy la bendición de parte del Señor. Recordemos, en Sabayo, este domingo también te recomienda a las ocho y media de la mañana. En las comunidades, solamente iré a una misita, a un café y a darle la bendición. Pero en las comunidades, por lo pronto, pues no habrá misa, excepto en la comunidad de Sabayo. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. En la alegría del Señor puede ir en paz. ¡Gracias! ¡Gracias!